¿Y si te subís a la bici? Chajarí en Bici es una iniciativa del gobierno de tu ciudad por intermedio de la cual podés acceder a bicicletas públicas de manera gratuita. Búscalas en el Centro de Atención al Vecino o en Termas Chajarí. Movete, disfrutá de la ciudad y viví de forma saludable. Gobierno de Chajarí.